Muy bien, muchas gracias Daniela. Es un gusto estar aquí esta tarde. Son las 5 y 09 en la ciudad de Buenos Aires. Somos creo que casi 100 personas conectadas a través de este webinar. Así que muchísimas gracias Daniela por esta introducción. Yo di muchos años clases en la universidad y mis alumnos siempre se quejaron de que iba muy rápido. Afortunadamente aquí esta es una conversación entre profesionales y por otro lado intentaré ceñirme a los 40 minutos de modo que podamos después tener un diálogo y enfocar la conversación en función de las preguntas que ustedes tengan. Esta es la agenda que vamos a compartir. En principio quiero compartir una suerte de diagnóstico sobre algo de lo que está pasando en el ecosistema de noticias digitales y que yo creo que justifica el nacimiento, el origen y el desarrollo del periodismo de soluciones. Luego una referencia a en qué situaciones y cuándo es relevante y cómo se ejecuta. Algunos apuntes especiales respecto al rol del editor específicamente para el desarrollo del periodismo de soluciones en una sala de redacción. Algunos apuntes de herramientas y por último una mención a la beca de la Fundación Gabo. Como les decía Daniela, vamos a estar compartiendo todos los links de los materiales que se vayan viendo de manera que espero que eso también les pueda ser útil. Respecto al diagnóstico, nosotros decimos que estamos en la era de la intoxicación informativa. En 1996, ya un catedrático catalán hablaba de la sobreabundancia de información y este fenómeno que experimentan gran parte de la audiencia tiene múltiples orígenes. El primero, y tiene mucho que ver con el periodismo de soluciones, es el sesgo de negatividad que nace con el periodismo. Segundo, el fenómeno de la desinformación que en el ecosistema digital se acelera, se amplifica. El fenómeno del clickbait, esta idea por la cual estamos creando títulos que solo buscan el click, que esconden cosas, que sugieren cosas, pero que le obligan a la audiencia a hacer un trabajo extra para obtener la información. En muchas sociedades la hiperpolarización también está generando un ecosistema de una conversación más pobre. Y por último, como decía, la sobreabundancia de información es otro de los elementos que está generando cierto ruido en el ecosistema de consumo de noticias. Los cinco principales medios en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, publican más de mil títulos por día y un medio grande publica entre 200 y 300. Imagino que eso es más o menos similar en las principales capitales de América. Y vemos en los títulos, hasta en los propios medios, cubrimos y explicamos a nuestras audiencias desde estos enfoques de cómo evitar que te afecte la negatividad de las noticias o por qué los medios de comunicación no dan más que malas noticias. Las noticias negativas se comparten más en redes sociales. O el sesgo de la negatividad. Aquí hay una existencia, digamos, de un fenómeno psicológico por el cual ese sesgo de la negatividad está muy estudiado por la psicología y lo que provoca es que aquello negativo en general se captura más rápidamente nuestra atención y deja más memoria. El mercado de la atención personal se mueve por las noticias negativas. Hay explicaciones que lo vinculan con la evolución y el sentido de supervivencia. Lo que es cierto es que los medios venimos cubriendo este fenómeno y hasta les contamos a nuestros lectores esta dificultad. Lo interesante es que desde hace unos años a este fenómeno le podemos poner números. Muchos habrán visto el reporte del Reuters Institute. Después vamos a mandar el link, si no. Hace unos años incorporó a la categoría de News Fatigue, es decir, lectores que están fatigados de las noticias. Y hace un par de años incluyó la categoría de los ejibadores de las noticias. News Avoidance, gente que deliberadamente decide dejar de leer las noticias. Los números dicen esto. El estudio incluye a 38 países, son unas 70.000 encuestas digitales cada año. Los países se seleccionan allí donde ellos consiguen un partner, que suele ser una universidad. Hay cuatro países de América incluidos en este estudio. Y en el mundo el promedio es que el 32% de la gente esquiva las noticias. Y en América estamos todos un poquito por encima. Brasil con el 34%, México con el 37%, Chile con el 42% y Argentina con el 45%. Esto quiere decir que de cada 100 personas que están en el entorno digital, en la Argentina 45 deciden esquivar las noticias. Cuando se les pregunta a estas personas por qué motivo esquivan las noticias, el 58% de ellas dice, esto es resultados en el Reino Unido, pero hablando con la gente que hizo el estudio me dicen que son extrapolables. El primero es por su impacto negativo en nuestro ánimo. El segundo porque siento que no tengo nada que hacer, no puedo confiar que las cosas sean ciertas, etcétera, etcétera. Pero claramente tenemos un tema con la negatividad, ese sesgo de negatividad que de alguna manera cubre todo el fenómeno de las noticias. No me voy a detener demasiado en esto, pero hay muchos estudios académicos muy interesantes que explican el origen de este sesgo y el cómo funciona. Y yo me detuve especialmente en esta nota de Fast Company del año pasado, en donde decía, bueno, cómo podíamos detener nuestra adicción, la adicción de nuestro cerebro a las malas noticias. Y una de sus sugerencias era volver a leer los diarios papel en lugar de leer las noticias online. Y por supuesto, al leer esta línea, mi reacción fue como la de Obama. Quiero decir que la única solución a este sesgo de negatividad que impacta en el ánimo de los lectores es dejar de leer las noticias. Yo creo que no termina de capturar la gravedad del problema. Y hay entonces algunas respuestas a este problema, a este diagnóstico. Hay lo que se llama el periodismo lento, slow journalism, con algunas cosas, casos muy interesantes en el Reino Unido, sobre todo. Algunos medios que están haciendo un periodismo explicativo muy particular, muy específico, técnicamente muy bien desarrollado, que es muy interesante. Y también está entonces el periodismo de soluciones, creo yo, como una respuesta de la industria a este problema. Y que desde el periodismo y los medios nosotros digamos, bueno, si usted no quiere ser contaminado por esta negatividad, desconectese de nosotros. Me parece que eso no es una solución, que es más bien una locura. Con lo cual llegamos al periodismo de soluciones. Y lo primero que yo tengo para decir, y parecería una obviedad o algo simple, pero yo creo que esta confusión de que el periodismo de soluciones son buenas noticias, es riesgosa porque falla en la solución a ese diagnóstico. Es decir, la negatividad, la extrema negatividad, el sesgo de negatividad de los medios no se resuelve con buenas noticias. Porque las buenas noticias no suelen rankear bien en el mercado de la atención, para decirlo de alguna manera. Con lo cual, y esto me parece que es un prejuicio muy extendido en la industria, en el oficio, entre los periodistas. Y yo creo que una de las primeras cosas que necesitamos hacer como editores, si nos interesa que el periodismo de soluciones tenga un espacio en nuestra sala de redacción, es claramente desterrar esta idea de que el periodismo de soluciones tiene algo que ver con las buenas noticias. En las universidades de periodismo en la Argentina se decía que si un perro muerde a una persona no es noticia, si una persona muerde a un perro es noticia. Y en esa definición de que la excepción negativa es una noticia, creo que se expresa bastante bien este sesgo de negatividad. Y me parece que es importante entender que no estamos hablando aquí de buenas noticias. Como primera definición para compartir, el periodismo de soluciones es una práctica periodística que se centra en los problemas sociales y las respuestas estructurales con alguna evidencia. Es decir, los problemas están presentes dentro del periodismo de soluciones, pero por supuesto hay una vocación por buscar y por contar esas respuestas estructurales que tengan alguna evidencia. Es una técnica rigurosa que presenta una mejor versión de la realidad, porque es más verdadera y más completa, y ayuda a impulsar a una ciudadanía más efectiva. Una de las grandes críticas a este sesgo de negatividad es que le devuelve a la sociedad una imagen distorsionada de sí misma. Es un espejo distorsionado. Porque la realidad, por supuesto, está lleno de problemas, pero también contiene a personas, organizaciones, ideas, que están resolviendo, puede no ser la solución perfecta, puede no ser la solución completa, pero privar a los lectores, a las audiencias, de estas historias, de estas ideas, de estas organizaciones, de alguna manera genera una suerte de injusticia. Yo creo que detrás del periodismo de soluciones hay también una cuestión ética de cómo hacemos un periodismo que refleje de una manera más completa y válida la realidad. Repasamos. Yo no quise hacer una presentación teórica, vamos a repasar algunos conceptos, pero vamos a ver bastantes ejemplos. Y creo que como un panorama al periodismo de soluciones puede ser más útil e inclusive, en algunos casos, puede despertar el apetito. Va a haber también al final una serie de recomendaciones para quienes quieran expandir, digamos, su conocimiento, conocer más experiencias y demás. En primer lugar, el periodismo de soluciones identifica las causas profundas de un problema social. No hay manera de hablar de soluciones si antes no entendemos bien el problema al que esas soluciones respondan. Pero, por supuesto, en segundo lugar, aquí tenemos que resalta prominentemente una respuesta o unas respuestas a ese problema. El tercer punto probablemente es el más importante y es aquí donde la práctica profesional del periodismo de soluciones desarrolla toda su expertis y tiene que ver con la evidencia del impacto. Y vamos a ver en algunos ejemplos que este es uno de los capítulos fundamentales que distinguen al periodismo de soluciones de un periodismo más blando, más vinculado, digamos, si se quiere, a las buenas noticias. El periodismo de soluciones explica cómo, el cómo es como la gran historia que se presenta el periodismo de soluciones y por qué esa respuesta está funcionando o, en algunos casos, por qué en algún aspecto no está funcionando. También el periodismo de soluciones sirve mucho para ayudar a entender problemas complejos y cómo pueden mejorarse. Entonces, también vamos a ver en los ejemplos que son problemas estructurales a los que hay, como decía, personas, organizaciones, ideas que están buscando una respuesta estructural. Y de modo que, por eso mismo, también es una práctica profesional que exige trabajo y exige ejercicio y ejercitar músculos que tienen que ver con la mirada, que tienen que ver con la mentalidad y, por supuesto, también tienen que ver con el rigor de una práctica periodística de cómo se desarrolla. Vamos a ver ahora dos videos muy breves. El primero, de alguna manera, resume los que hasta aquí les venía comentando. Está subtitulado en inglés. Yo calculo que nos alcanza para los que puedan leer y más o menos percibir de qué se trata esto. Voy a sacar los auriculares para que ustedes puedan escuchar el audio. ¡Gracias! 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 Crises, corruption, and violence many of us just tune out. This isn't just bad for the news business. It actually harms society. Sapping people's energy and making it harder for us to imagine a better world. The news doesn't have to be like this. Journalists can also show how people are working to improve the world. Of course, we always need great reporters to act as watchdogs to provide the sunlight that disinfects society, but we also need reporters to help us see how people are responding to problems. What are their ideas? What's working? What's not? And why? The big story is that this shift is happening now. More and more reporters are telling stories about how problems get solved. We are a community of journalists working together to advance a vision of the news that depicts the world in all its richness and complexity, changing what people know and moving us to action. Think of it as the whole story. Imagine everyday reporting was like this, the news alerting us to what's wrong as it should, but also helping us to see ways to make things better. What if the news moved each of us to discover the unique ways we could contribute? Conversations would change. People would talk about how to fix the world. Problems would get solved faster. Help us create a new system that tells the whole story. We're looking for journalists, social innovators, and anyone concerned about the world. Visit solutionsjournalism.org to learn more. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. detectar que el periodismo de soluciones no viene a reemplazar algo, fundamentalmente viene a complementar. Cuando aquí se habla de contar toda la historia, tiene que ver con ese enfoque. El próximo video es muy cortito, creo que está hecho por Google y creo que explica también de una manera bastante sintética esta completa historia sobre el impacto de la extrema negatividad en las personas y lo que este periodismo de soluciones puede provocar en la sociedad. Desde el avión de la humanidad ha habido noticias malas. Nos ha servido bastante bien. Explicando la palabra sobre los peligros que muchos humanos sobrevivean muchas cosas terrible. Como la fama, las enfermedades, los desastres naturales, las tribus de la muerte. La noticia de hoy es una extensión de estos instintos de sobrevive. Nos ayuda a mantenernos informados sobreviveles de los peligros que pueden ser mejor en el mundo. Pero ahora estamos expuestos a más noticias que nunca. En algunos días, se puede sentir como los problemas simplemente van a venir. Con soluciones, no hay que encontrar. Solo escuchar sobre las cosas que pueden hacer los cerebros más vulnerables a la miedo, la ansiedad, y la negativa. Los científicos callen este fenómeno el hook-out. Es cuando estamos enfocados en un problema instead de la solución. Esto puede hacer nos estresar, estresar, o, incluso más, crecer en nuestra habilidad de problem-solve. Ok, ¿prende para una buena noticia? La buena noticia está sucediendo todos los días. Solo no siempre escuchamos de eso. Realmente. Ahora mismo, la gente está trabajando para resolver grandes problemas en una manera de escalable. Curaing enfermedades, creando oportunidades, re-inventar la educación, y hacer las nubes safer. Y algunos de los gente han servido heaps de datos mostrando que el mundo está realmente mejor en muchas maneras. Esclar este tipo de good news puede también hacer un buen. Esto ayuda a bridge el hook-out, inspirarnos a ser más proactivo en lidar con los threats que face. Good News sparks dialogue. No solo sobre qué es malo, sino sobre cómo puede ser mejor. Es llamado Solution Journalism, y hay un montón de jornalistas dedicados a publicar porque la investigación muestra que escuchar las noticias enfocadas en soluciones no solo en el survival mode sino en el problema-solving modo, construyendo más confianza en los otros y nuestras comunidades. Muchos de gente vienen a Google buscando sus noticias, así que nos preguntan si puede ser mejor. Vamos a ver vamos a verlo hasta aquí. Creo que se entiende bien el mensaje. Es cierto que utilizan el concepto de buenas noticias, pero yo creo que es una palabra delicada, digamos, sobre todo cuando uno le da a periodistas en donde el cinismo suele ser un escudo y un arma bastante potente. Es muy interesante pensar que el periodismo de soluciones no es nuevo que se viene ejercitando en el periodismo de hace un tiempo que tiene posiblemente su cuna más formal en la sección Fixies de New York Times creada en 2010 por David Bostein y Tina Rosenberg. David Bostein es también autor de un libro que de alguna manera compila muchas de sus historias se llama Cómo cambiar el mundo y es el fundador de la Solution Journalism Network. Esa columna semanal que todavía existe es posiblemente un modelo en términos de temas metodología historias y cómo se desarrolla un periodismo de soluciones consistente. Hay otros medios que tienen secciones fijas de este tipo de periodismo y que en muchos casos pueden ser también una fuente de inspiración. The Upside nació en 2018 a través de un aporte de la Skoll Foundation y The Guardian. Es muy, muy interesante. Está muy bien hecha esta sección y además tiene una vocación global interesante. Cuenta muchas historias de muchas partes del mundo no solo de Inglaterra. La BBC tiene un podcast que se llama People Fixing the World también con muchísimos capítulos de alrededor del mundo y con un enfoque muy técnico basado en periodismo de soluciones y en definitiva bueno está la Solution Relation Network nació en 2013 en la ciudad de Nueva York. Después les voy a contar un poco más porque tiene material tiene una base de datos de notas súper interesante pero en definitiva hay más de 35 medios que tienen una sección si se quiere de periodismo de soluciones. Es un gran avance por supuesto que una sección decida y asuma que un medio decida tener una sección de periodismo de soluciones es más interesante aquellos medios que de una manera más orgánica logran interpretar e incorporar la mirada de periodismo de soluciones a su menú diario digamos a su manera de aproximarse a las noticias. Es un músculo que hay que ejercitar que hay que extender en una sala de redacción pero que creo yo puede cambiar la temperatura de un medio y por ese mismo motivo el grado digamos de vínculo con sus lectores. Este gráfico forma parte de un texto de Medium que también va a estar en el link en donde cuenta con un poco más de detalle todos estos casos y por supuesto debe haber otros. Un ejemplo muy breve y muy concreto salió y yo primero tengo que pedir disculpas porque la mayor parte de los ejemplos corresponde a Argentina y en muchos casos estoy mostrando material de redacción redacción es un medio que fundamos hace un año y unos meses aquí en Buenos Aires hacemos del periodismo de soluciones uno de nuestros principales herramientas publicamos muchas notas que intentamos adscriban de manera precisa a esta disciplina a esta práctica así que anticipadamente les pido disculpas porque por ahí algunos por este foco pero bueno calculo que sabrán entenderlo sale en Buenos Aires una nota sobre se publicó hace siete años una ley que establecía lo que se llama la DESMA DES el hecho de que no haya más neuropsiquiátricos ni manicomios el hecho de que las personas que tienen trastornos psicológicos pudieran estar en otro tipo de instituciones que no sean manicomios los títulos de los medios fueron la ley de abas siete años para terminar con los neuropsiquiátricos vence el plazo y casi todo es igual el fin de los manicomios la otra deuda en 2020 deberán cerrar los manicomios pero el gobierno no avanzó en propuestas alternativas y desde redacción lo que hicimos hay un mecanismo muy simple muy muy simple que se aprende muy rápido y que puede dar buenos resultados que es mirar nosotros somos un país federal y ver si hay alguna provincia que lo está haciendo muy bien y a partir de esa pregunta que se le ocurre a alguien del equipo pudimos desarrollar esta nota complementaria por supuesto que decía que explicaba como Río Negro primero es la única provincia argentina que logró esta desmanicomialización y como lo hizo y además se convirtió en un modelo mundial la nota contaba con muchísimo detalle como había sido ese camino como se había logrado y fue una nota que luego por supuesto otros medios levantaron pero me pareció interesante como un primer ejemplo de qué tipo de pensamiento qué tipo de observación habilita muchas veces este periodismo de soluciones que es decir quién lo ha hecho muy bien o quién lo ha hecho mejor entonces y acá hablamos de dos enfoques el enfoque tradicional que es más combativo de denuncia que busca generar polémica es más oposicional sobre expone las responsabilidades es bastante cínico creo que uno de los problemas que tenemos en las redacciones es que el cinismo nos sale muy fácil y muy bien el enfoque de tradiciones está orientado a las deficiencias y también genera una suerte de circuito cerrado este es el problema y muchas veces sin decirlo estamos diciendo no tiene solución el enfoque de soluciones en cambio tiene una mirada constructiva no es naif no es ignorar los problemas pero sí es intentar detectar qué aspectos detrás de ese problema son rescatables tiene mucho de explicativo es decir el periodismo de soluciones busca describir con precisión ese problema y esa solución es un periodismo que fundamentalmente busca entender esto no es menor yo creo que los periodistas muchas veces buscamos tener razón o buscamos subrayar nuestros juicios o prejuicios y acercarse a la realidad con una cabeza abierta que busque primero entender puede ser una rareza al menos en el periodismo que yo conozco aquí al sur del sur y por supuesto no es un periodismo naif es escéptico pero no es cínico hay mucha diferencia entre el escepticismo y el ser cínico también es un periodismo cuestionador es decir es un periodismo que le hace preguntas a la solución está bastante orientado a los aspectos funcionales y también genera una suerte de circuito abierto porque en algún punto nos expresa una salida de ese problema posible es un periodismo que se obliga a dialogar con otras con otros otros espacios otras experiencias otras maneras de aproximarse es muy interesante que es aplicable a todos los temas fundamentalmente creo que estos son los temas más susceptibles más posibles de crear sobre los cuales se puede desarrollar un periodismo de soluciones interesante y por supuesto es aplicable a todos los formatos veíamos el podcast de la BBC y algunas experiencias creo que hay en televisión sobre el periodismo de soluciones para mí acá hay un punto fundamental y tiene que ver con que si el exceso de negatividad genera paralización y desánimo el periodismo de soluciones puede generar movimiento y entusiasmo yo creo que en este entorno intoxicante en donde las audiencias pierden credibilidad y confianza de los medios el periodismo de soluciones puede ser una gran llave para recuperar esa confianza para recuperar un vínculo distinto en donde los medios no solo somos los que denunciamos por supuesto hay medios que tienen que denunciar y los medios en todos lugares en algún punto siempre tenemos esa misión de denunciar lo que está mal pero creo que si somos más justos y al mismo tiempo iluminamos esas experiencias de soluciones creamos una relación más constructiva también con nuestros propios lectores este caso es muy interesante y quería mostrarlo en particular porque creo que tiene 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 muchas virtudes es de la nación de buenos aires la nación inició una sección de periodismo de soluciones que se llamaba la argentina posible pero una buena cantidad de ediciones y cada semana se aproximaba a un tema en particular y sobre todo ese enfoque era ver en el mundo quién lo ha resuelto y cómo lo ha resuelto entonces en el caso de los que cito acá las barrabrabas del fútbol qué países tenían problemas parecidos a los nuestros Inglaterra Francia y cómo lo resolvieron les llevó 15-20 años resolverlos pero cómo fue o en el caso por ejemplo de los expedientes judiciales de la burocracia judicial puede ser un tema bastante árido si se quiere en Argentina es un problema muy importante y aquí mostraban en el caso cómo Chile y cómo Costa Rica habían resuelto o mejorado sensiblemente este problema y después de unos meses la nación sacó un suplemento especial recopilando todas estas historias con gráficos fotos bueno con un trabajo muy bien hecho y muy interesante algunas características del prismo soluciones el eje narrativo es la solución es decir por supuesto si hay que contar detalles del problema para entenderlo se cuentan los detalles pero fundamentalmente los detalles de esa solución y la implementación son los que construyen el corazón de una nota de prismo de soluciones lo segundo es no voy a cansar de repetirlo la muestra de evidencia de los resultados de efectividad no solamente de las intenciones por supuesto hay personas pero se concentran en el proceso buscan los límites los detalles de esos límites la solución es muy difícil que haya una solución perfecta o una solución completa es responsabilidad del prismo de soluciones iluminar también esos límites o esas imperfecciones pero enfatiza por supuesto las ideas frescas e innovadoras todo el ambiente el ámbito de la innovación social suele ser muy interesante muy rico en historias en ideas y suelen ser una fuente provechosa de periodismo de soluciones y por último no promueve puntos de vista particulares o no pontifica en este sentido es un error pensar que el periodismo de soluciones es abogado de las ONGs por supuesto hay ONGs que trabajan muy bien y que hacen un gran trabajo y con muchos resultados con su propia evidencia y esas son historias pero no necesariamente digamos una ONG puede ser es per se susceptible para aplicar una técnica de periodismo en soluciones en este caso nosotros contamos una historia de cómo la provincia de Entre Ríos resolvió es único también en el país un sistema de becas universitarias financiada por sus egresados y el 40% de la nota cuenta el año en que se negoció y se resolvió digamos este el este sistema de becas había fuerzas en pugna si se quiere y y entonces gran parte de la historia es poner ese foco preciso en esos detalles muy significativos respecto a la solución también también de esa misma historia había evidencias importantes esta es una tasa de la cantidad de matrícula universitaria de acuerdo a la población en la línea azul es promedio país la línea amarilla promedio Entre Ríos con lo cual la evidencia era apabullante respecto al éxito de este programa incluye personas pero suele concentrarse en el proceso resolución esta es una historia que hicimos sobre el primer pueblo solar de la Argentina y estaba llena de personajes fascinantes de hecho la persona que había manejado la energía a un motor de combustión y su propia transformación y hubo que hacer un esfuerzo para decir la historia es la del pueblo la historia del sistema solar digamos por eso cuando decimos que no es periodismo de soluciones en general la historia de héroes únicos o solitarios no se considera dentro del periodismo de soluciones yo creo que muchas veces pueden ser historias también muy interesantes pero no reclaman esta precisión de técnicas o esta práctica periodística voy un poquito más rápido porque quiero llegar al final esta es otra historia que contamos y bueno esta historia estaba muy bien y tiene algunas preguntas importantes sobre su escalabilidad su impacto hoy es moderado pero el autor Javier Drobeto el editor general de redacción hizo foco también digamos en esta particularidad y como les decía antes si los innovadores sociales suelen ser una fuente interesante también suele ser una zona de riesgo hay innovaciones sociales cuya evidencia todavía está por demostrar y hay un poco de humo muchas veces pero cuando han logrado cosas significativas creo que son un espacio interesantísimo para la práctica de periodismo en soluciones algunas preguntas indispensables ¿quién lo hace mejor? yo les comentaba nosotros lo hacemos muchas veces dentro de la Argentina ¿quién lo hace mejor? uno puede hacerlo respecto al mundo el caso de la nación fundamentalmente hacía esto ¿quién lo hace mejor? ¿quién lo hace muy bien? y contar esa historia es interesante también rastrear el origen de las ideas muy pocas son 100% originales y demostrar que hay ideas que son evolución de otras ideas que las grandes ideas en general son tercera o cuarta o quinta generación de pequeñas ideas es una parte importante para mí genera interés y da de vuelta una película más completa el hecho de que hay experiencias que pueden funcionar bien en un nivel y no en otro puede haber preguntas puede haber partes que funcionan partes que no es interesante citar a los críticos de esa solución suele haberlos y me parece que es importante darles voz si hay alguna razonabilidad pero es importante que el periodismo de soluciones no se convierta en propaganda tampoco de algunas experiencias que pueden ser buenas pero que tienen sus ángulos complejos y una vez más es importante identificar los parámetros de éxito y relevancia y buscar evidencia de que esos objetivos se están cumpliendo al mismo tiempo por supuesto es interesante preguntarse esta idea esta solución que hoy aplica a un país hoy aplica a una provincia hoy aplica a una disciplina cuáles serían los obstáculos que necesita para amplificarse para reproducirse para replicarse en otros espacios esto lo voy a pasar un poco más rápido también así tenemos tiempo para las preguntas casi todas las ideas tienen sus antecedentes es un en el checklist de un redactor de periodismo de soluciones tiene que estar eso de dónde sale esta idea de dónde se toma no solo no por una cuestión de copyright sino porque agrega una información relevante a esa solución voy a pasar un poco más más rápido citar a los críticos y por qué no y por qué sí es un caso muy muy particular en la enseñanza de la lectura escritura hay dos escuelas y bueno ahí en este en este caso citábamos a la escuela que explicaba por qué creía que esto no era un buen método si bien el método había demostrado eficacia una eficacia súper interesante esto es parte del proyecto ese de la nación donde era un problema complejo y había una serie de gráficos que también ayudaban mucho esto tiene que ver con esta con este detalle y cómo la evidencia se busca a nivel muy específico y sí creo que es interesante repasar lo vengo mencionando con algunos casos que no es periodismo de soluciones aquí no por buscar la etiqueta es decir yo inclusive creo que la etiqueta tiene su problema periodismo de soluciones creo que no es un buen nombre cuando yo le comenté esto a alguien que trabaja mucho me preguntó cuál creía que podía ser un buen nombre la verdad que no tuve no tengo una propuesta no tengo una idea pero creo que el periodismo de soluciones lo hace un poquito blando y lo acerca a este periodismo de buenas noticias que eso claramente no es eso es lo primero que no es tampoco es un maquillaje de la realidad no es un periodismo que es vocero de las NG no es el culto al héroe esto sí es interesante el verdadero periodismo de soluciones busca las respuestas estructurales escalables las que tengan un impacto importante digamos hay historias de héroes y están muy bien y pueden ser muy interesantes sobre todo cuando están bien escritas pero yo creo que generan otro tipo de efecto en los lectores por ahí que solo se necesitan más héroes y yo soy de los que creen que nuestras sociedades para avanzar necesitan algunos héroes pero sobre todo necesitan un montón de gente comprometida en las soluciones adecuadas el periodismo de soluciones tampoco tiene que vender la solución como la panacea no tiene que detenerse en los expertos teóricos es un periodismo que es un periodismo de realidad de evidencia de cosas que se tocan se huelen y se miran tampoco es un párrafo colado último momento quiero decir no alcanza con en el último párrafo decir cuando uno está describiendo un problema bueno aquí la solución podría parecería ser esta esta o esta la otra tampoco es una invitación al activismo hay otro periodismo pero no necesariamente el periodismo de soluciones tiene que invitar a todo el mundo a ejecutar esa solución el periodismo de soluciones no hace promesas exageradas ni predice el futuro esto es importante tener esa ecuanimidad para mirar la solución que uno está contando con con una mirada periodística no proclama que las soluciones son las únicas que existen mantiene esa narrativa enfocada en las evidencias en las lecciones aprendidas más que en la persona una organización o en un gobierno en particular y como repetí ya creo que un par de veces presenta también las limitaciones o las incógnitas o las preguntas sobre las cuales por ahí todavía no hay respuesta cuándo es relevante y cómo ejecutarlo vamos a ir bastante más rápido porque quiero así llegar podemos compartir una gran parte de esto después les va a llegar en un documento así que no se preocupen pero creo que hay sobre todo un par de cosas que quiero así antes de pasar a las preguntas compartir con ustedes primero Solution Journalism Network tiene un story tracker más de 7000 historias es una excelente fuente de ideas historias de 164 países creo que ahí hay la mejor manera de aprender periodismo de soluciones o de inspirarse para hacer historias es revisar este track y está uno puede filtrar por tema por país etcétera etcétera es muy útil esta es una gran historia publicada por Tina Rosenberg en la revista New York en donde parecería que es la historia del héroe pero es la historia del héroe y de cómo el sistema médico llegó a entre comillas curar la primera persona con VIH es un gran ejemplo de periodismo de soluciones esto forma parte de ese coleccionable la Argentina posible que hizo la Nación de Buenos Aires este es de vuelta la misma pregunta que hizo se hizo en su momento sale un informe de que en un departamento de policía de los Estados Unidos había un récord de suicidios nueve suicidios lo que hizo fundamentalmente fue buscar cuál es el departamento de policía de los Estados Unidos que tiene menos tasa de suicidios y descubrir y había una historia y uno podía detectar de que tenía pocos suicidios porque tiene un excelente departamento de apoyo psicológico a los policías voy a pasar un poco más rápido vamos a hablar dos minutos del rol del editor creo que aquí fundamentalmente el editor es un coach el editor tiene que estar cerca el editor es el primer convencido de que aquí hay valor de que esto vale la pena de que realmente le estamos ofreciendo a la audiencia algo nuevo distinto y valioso y el editor tiene que sentarse con el redactor y trabajar lo más importante y más difícil es la mentalidad es que nosotros periodistas cínicos y obnubilados por el Watergate entendamos que aquí hay una práctica periodística valiosa no solo valiosa necesaria hoy para las audiencias ese es un es un shift como se dice de la mentalidad del mindset si no lo hace el editor es muy difícil que eso permee en una sala de redacción algunas recomendaciones concretas si alguien quiere empezar a ejercitar este tipo de periodismo en su redacción en su sala de redacción el concepto la idea de proyecto es muy interesante hagamos una serie de tres hagamos una serie de cinco elijamos un tema o unos temas o un lugar geográfico elijamos un foco y después vemos pero me parece que si no el primer paso es interesante que sea un paso que además de acción permita la reflexión y permita saber cómo lo hicimos y por qué lo hicimos etcétera etcétera creo que el editor tiene también la responsabilidad de evitar esas desviaciones iniciales cuando hablamos de lo que no es un periodismo de soluciones al principio puede ser que los redactores se enfoquen en los héroes en las soluciones o en las buenas noticias y por supuesto como en otras cuando uno intenta desarrollar una práctica específica uno necesita líderes y los líderes por ahí el líder es un redactor senior que la ve que lo ejercita que lo hace que lo hace bien bueno darle el apoyo darle el foco de luz darle el espacio es una manera posiblemente la más efectiva de que una sala de reacción entienda que aquí hay valor y que se busca hacer algo y por eso cuando nosotros hablamos de práctica periodística creo que no hay que no hay que subestimar los detalles de esta práctica hay una técnica así como hay una técnica para hacer buenas entrevistas en profundidad así como hay una técnica para hacer buenas investigaciones hay una técnica para hacer periodismo de soluciones de calidad y yo creo que la diferencia hace que esta práctica se instale como parte del menú de un medio o solo sea como una golondrina pasajera y si creo que hay que coachar al periodista acá hay unas recomendaciones que después también se las vamos a enviar porque estamos ya sobre la hora la red de periodismo de soluciones o Solutions Journalism Network tiene en español un kit de aprendizaje súper interesante hay muchas cosas ya están traducidas al español hay recomendaciones para los periodistas para los editores un kit de herramientas básicas no dejen de pasar por ahí los links van luego el blog de periodismo de soluciones de la Fundación Gabo también es una fuente de casos de historias es súper interesante las relatorías de los talleres el que se hizo el año pasado con Liza Gross una de las personas que integra el Solutions Journalism Network esas relatorías tienen mucho detalle de lo que se ha conversado y trabajado allí mismo y por último y ya ahora sí para terminar saben que mañana cierra la convocatoria de estas becas de periodismo de soluciones en concreto la Fundación Gabo está buscando proyectos de periodismo de soluciones a los que les brindará creo que son hasta ocho becas de mil dólares para gastos de producción reportería y bueno si entran en el link me parece que Daniela les va a pasar hoy mismo ese link ven un poco los requisitos creo que es una oportunidad para que en una redacción sepan bueno que hay unos fondos y hay un interés en desarrollar este tipo de periodismo hasta aquí la presentación les agradezco mucho esta atención estoy un poquito pasado mis alumnos dirían que soy larguero creo que tenemos Daniela tiempo para algunas preguntas si Chani tenemos tiempo para preguntas nos llegaron varias a través de Facebook y a través de GoToWebinar tenemos varias preguntas similares acá hay una que es muy parecida a otras que nos han enviado dice se puede solo dedicar un medio a realizar periodismo de soluciones o requiere presentar otro tipo de periodismo noticias ¿cómo se puede sobrevivir entre comillas haciendo solo periodismo de soluciones? bueno es una pregunta difícil inclusive para mí que soy director de un medio que fundamentalmente hace periodismo de soluciones yo creo que sin duda el periodismo de soluciones debería integrar el menú de prácticas y formatos de todos los medios yo creo que el problema de la intersección informativa es real tiene que ver mucho que ver con ese sesgo de negatividad y que sobre todo si uno va a audiencias más jóvenes esa cifra de news avoiders de esquivadores de noticias crece sensiblemente en todos lados con lo cual si nosotros queremos seguir siendo relevantes para las audiencias si queremos seguir siendo articuladores de la conversación pública y si queremos seguir siendo un espejo en el que la sociedad decida mirarse creo que el periodismo de soluciones tiene que formar parte del menú de todos los medios y creo sí que puede ser el menú principal de otros ese es nuestro caso nosotros no hacemos solo periodismo de soluciones de redacción pero claramente es uno de los platos fuertes distinto es si hablamos del modelo de negocios nosotros tenemos un modelo de negocios de membresías y sponsors creemos sí que el periodismo de soluciones combinado con la participación esa es un poco la fórmula de lo que nosotros llamamos nuestro periodismo humano tiene una oportunidad para crear un vínculo cualitativamente distinto con una buena parte de la audiencia acá nos dice Penélope Tapia nos dice gracias por la charla para un medio que está comenzando dirías que la sección periodismo de soluciones y tener una perdón para un medio que está comenzando dirías que tener una sección tradicional informativa y otra de soluciones sería abarcar mucho o sería abarcar mucho bueno no sé si entendí la pregunta lo que yo sí creo es que hay muy poco espacio para la competencia por las noticias para hacer noticias para hacer último momento se necesitan redacciones grandes y las instaladas son redacciones grandes muchas de las cuales se están achicando pero para hacer bien noticias se necesita mucho músculo y yo creo que es muy difícil agregar un valor diferencial por eso creo que los nuevos medios los que nacen suelen elegir algún lugar de la cancha o alguna práctica o algún foco que permita ser muy bueno en algo en un espacio en particular con lo cual si uno digamos si el proyecto es grande y tiene 40 50 periodistas y eso habilita hacer noticias o periodismo último momento de todas maneras sí creo que el periodismo de soluciones tiene que ser parte de ese menú periodismo de soluciones puede ser un valor diferencial para un medio que es más difícil de desarrollar lleva más tiempo pero al mismo tiempo yo creo que crea más valor en las noticias es muy difícil crear valor es muy difícil crear recordación y es muy fácil ser imitado digamos acá nos dicen Rafael Celis nos dice me gustaría saber cuál fue la principal dificultad que encontraron o encontró Chani al realizar periodismo de soluciones y cómo se pueden identificar esas historias para ser contadas con buena calidad para ser contadas es una pregunta difícil yo creo que la principal dificultad fue creernos que detrás de este periodismo hay una técnica y hay que hacer una tarea hay un checklist hay una manera de aproximarse y de mirar la realidad específica es decir al principio yo pensé que era más fácil hacer periodismo de soluciones y los periodistas de redacción también y nos dimos cuenta que había que asignarle más tiempo al periodista para hacerlo bien y que sea significativo no teníamos un tema de mindset nosotros sabíamos que queríamos hacer eso no lo llamamos perdimos soluciones periodismo con una mirada constructiva lo que fuera pero pensábamos que era más fácil subestimar un poco la técnica de la práctica fue una dificultad inicial posiblemente el convencer el convencer también de sacar a este tipo de temas dentro del medio también fue una de las dificultades no en nuestro caso nosotros nos enfocamos en temas de sociedad solo hacemos actualidad en nuestra newsletter de curaduría de noticias que eso funciona muy bien es una newsletter que sale dos veces por día pero nuestro periodismo original está centrado en temas de educación salud inmigración género temas que son muy fértiles digamos para el periodismo de soluciones ese es el foco de nuestros contenidos diría que ahí hubo una alineación bastante natural y positiva acá nos envía una pregunta por facebook nos dice virginia digom que pasa cuando las soluciones a un problema son escasas o no se pueden medir o contar fácilmente bueno es una buena pregunta nosotros tenemos proyectos fallidos es decir decíamos vamos a hacer una nota de periodismo de soluciones sobre este tema y no lo hemos logrado hemos hecho una nota pero más allá de si correspondió o no la etiqueta de periodismo de soluciones es interesante no pensar esto como una certificación tampoco esa es la idea del solution network pero pero sí que uno nota que no se logra lo que se esperaba en términos de iluminar una zona de la realidad que le devuelva cierto oxígeno a la audiencia eso es uno para mí de las funciones del periodismo de soluciones y entonces es cierto que a veces uno intuye y supone cosas que luego la realidad no devuelve no demuestra y hay proyectos truncos en ese sentido de todas maneras en algunos otros casos cuando el periodista se puso a investigar más hablar con más personas abrir el foco bueno pudo reacomodar digamos ese enfoque pero creo que no es posible hacer pre-pulsiones de cualquier tema de manera evidente y fácil es posible que haya temas que son más complejos y demás más difícil y llevan más tiempo o más cabeza sabemos que últimamente bueno con todo esto del incendio en Amazonas y demás se ha movido bastante el tema ambiental Raquel Sapien nos hace una pregunta relacionada con esto ¿de qué manera se puede aprovechar mejor el periodismo de soluciones en el abordaje de problemas ambientales? Bueno Raquel en realidad me das pie a algo que me olvidé de decir que estaba en una de esas diapositivas que pasé muy rápido pero es que yo creo que hay un músculo una capacidad que una redacción debería desarrollar es hacer periodismo de soluciones sobre los temas que están en la agenda en general los periodismos de soluciones están sobre los temas más estructurales de fondo menos vinculados a la agenda pero por ese mismo motivo muchas veces le cuesta competir por el mercado de la atención más caliente que es la agenda entonces yo creo que por supuesto hoy notas de periodismo de soluciones vinculado a el Amazonas son lo más digamos y sí creo que por supuesto todo el ámbito de la sustentabilidad cambio climático medio ambiente es susceptible y es una fuente riquísima de historias de periodismo de soluciones nosotros hemos publicado algunas no hemos publicado una nota específicamente ahora sobre el Amazonas creo que habría que hacerla y habría que ver ahí las preguntas que yo me haría es ¿cuál es el último incendio comparable con el del Amazonas y cómo se hizo para apagarlo? ¿qué pasa con un bosque con una selva como la de Amazonas luego de la del incendio? ¿cómo se recupera? ¿quién lo ha hecho muy bien? ¿qué casos hay en el mundo de países que han logrado recuperar sus bosques luego de un incendio de esta magnitud por ejemplo? Acá nos dice Alejandra de la voz del interior ¿reciben pedidos de electores? ¿cómo gestionar esa demanda? Esa es una buena pregunta Alejandra nosotros somos un medio basado en membresías y los miembros pueden sugerirnos notas ¿y cómo las gestionamos? ¿cómo podemos? Yo diría no siempre todo lo bien que nos gustaría es cierto que algunas de esas notas no dan para hacer un periodismo de soluciones tratamos y por supuesto siempre de responder asignar algunas que están cerca digamos de nuestros valores en términos periodísticos del corazón de nuestros contenidos y asignamos a distintos periodistas a veces las traducimos si son una story de Instagram o un hilo de Twitter pero yo creo que si esto abre el capítulo otro capítulo que tiene que ver que podríamos hacer otro webinar yo lo cursaría porque es un tema que me apasiona y es lo que estamos pensando y trabajando mucho que tiene que ver con el periodismo participante o el rol de las audiencias en nuestro periodismo actual en ese caso si nosotros los miembros pueden sugerir historias y diría que todavía la industria está entendiendo este desafío ¿no? de cuál es el lugar y cómo responder y cómo gestionar esas demandas hay unas preguntas un par de preguntas que son muy similares nos dicen por una parte nos dice Carla Rivero que si este periodismo de soluciones no deja de ser al fin y al cabo lo que debería ser un buen periodista y hay otra persona Lisa López nos dice que si este periodismo tiene alguna diferencia con el periodismo constructivo o son sinónimos sobre la pregunta de Carla yo creo que esto es buen periodismo y uno podría decir punto final coincido sin embargo creo que ascribe un género que todavía no está instalado es decir cuando nosotros decimos que es una buena entrevista en profundidad es un género muy instalado y que se enseña en las escuelas de periodismo desde hace 50 años que es una buena nota de investigación también lo sabemos esos son géneros periodísticos que forman parte de la academia de las prácticas naturales han tenido su evolución pero cualquier periodista sabe de lo que le estamos hablando cuando le decimos una entrevista en profundidad una crónica una nota de investigación me parece que este es un género nuevo bien ejecutado todos son casos de buen periodismo creo que depende mucho también cuál es la materia con la que tratan me parece que si tenemos en América Latina buen periodismo de investigación que sabe y yo creo que el lavallato es como el excelente ejemplo de cómo se gestiona una investigación sobre corrupción y creo que todavía el periodismo de soluciones como práctica barra género si llega a serlo todavía tiene un recorrido y entonces exige por ahí este tipo de conversaciones pero claramente es buen periodismo y ya también y la pregunta de Elisa en Estados Unidos se llama más Solution Journalism en Escandinavia existe el Constructive News Institute o algo así en Francia existe un movimiento muy interesante cuyo nombre ahora no me voy a acordar hacen News Impact Day pero también tiene este enfoque constructivo yo creo que el diagnóstico la industria hoy lo tiene muy claro hasta hace 10 años posiblemente no y estas son todas experiencias complementarias y me parece que también posiblemente cada redacción o cada editor o cada periodista puede hacer como su síntesis y su propia aproximación a este fenómeno bueno y ya la última pregunta para culminar sería la que nos hace Maxi Motel dice ¿cuál ha sido hasta acá la historia más consumida en redacción y sobre qué formato se consumen mejor me refiero a video gráfico notas largas o algo más wow es una pregunta difícil yo diría bueno no la respuesta es muy simple la nota más exitosa de la nación es un video es una entrevista que le hizo uno de los autores de una newsletter que se llama la newsletter se llama Oxígeno el autor se llama Juan Carr que es un innovador social no es un periodista pero formó parte del proyecto y es una entrevista excepcional sobre la mirada sobre la pobreza a partir de la experiencia de una persona tiene más de yo creo que tiene un millón de views en Facebook fundamentalmente y nosotros si tenemos mucho cariño y la hemos publicado muchas veces y tiene una nota muy exitosa la primera nota que publicamos el 16 de abril de 2018 que es la nota de una chica de 14 años que decidió donar su pelo a un grupo de señoras que hace pelucas para chicas que están bajo el tratamiento de cáncer el título es hola soy María y quiero donar mi pelo para las chicas que tienen cáncer y esa es una cita de un mensaje que esta chica mandó a una organización que se dedica a esto contamos esa historia y bueno es una nota muy conmovedora por supuesto y posiblemente sigue siendo una de las más leídas hasta hoy en redacción yo simplemente agradecer a la Fundación Gabo por esta invitación y a todos los que participaron espero que les haya sido útil creo que nuestra profesión nuestra oficina necesita mucho de esto de conexión de conversación de aprendizajes así que ha sido un enorme parcer plan I y muchas gracias